Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero muy bien. Ya pasaron algunas horas desde el debut y gol de Falcao García y siguen los elogios para el Tigre de varios medios, en especial de España y por supuesto de Colombia. Así que vamos a ver qué dicen los medios, qué dice la prensa, parte 2. Y en pantalla están viendo un mensaje que dejó Radamel Falcao García en sus redes sociales. Después de marcar el gol, estoy muy contento, además agradeció con mis compañeros, con el cuerpo técnico y con la afición. Le dejo el gol a mi familia, la gloria y la honra, gracias a Dios. Falcao se prepara para la triple fecha eliminatoria que se jugará apenas en unos días. Recordemos que la página oficial del Rayo Vallecano Verificada publicó un tuit en homenaje a Falcao y un Tigre suelto en Vallecas. Medios internacionales se rindieron al Tigre, por ejemplo CNN en español que dedicó este tuit especialmente para el Tigre, que vuelve a rugir en la liga. A Falcao le bastaron apenas 10 minutos en la cancha para marcar en su debut con el Rayo. Por cierto amigos, ya saben que por motivos de derechos de autor no pueden mostrar nada que tenga que ver con goles o jugadas del partido, espero lo entiendan. Esto dijo Invictos.com, no jugaba un partido Falcao desde la Liga de España. Hace exactamente, miren la cifra, 8 años, 3 meses, 20 días con el Atlético y lo recuerdan. Bueno, pues el Tigre hoy volvió y su regreso y además solo necesitó 10 minutos para abrir su cuenta en el campeonato español y estrenarse con la camiseta del Rayo. Ahí está México Invictos. Esto dice Televisión Sports Center, el debut de Falcao en el Rayo Vallecano ingresa a los 71 minutos, posteriormente anota a los 82. Ahí está el inoxidable Falcao, no es inolvidable, no, inoxidable. Bueno amigos, por el momento eso es todo, yo me despido con este tuit de Pablo Girat, narrador de Argentina muy conocido. Y dijo lo siguiente, hay un tigre suelto en España, tengan cuidado porque tiene apetito intacto. 11 minutos, le alcanzaron al Tigre Falcao García para anotar el gol en su debut con el Rayo. Qué presentación de este animal. Amigos, de una vez vayan dejando su hermoso like y ya saben si no suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en un nuevo video, qué te pareció el debut del Tigre, así que quedamos comentando. Nos vemos, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!